Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Realmente estamos muy contentos, sorprendidos por la convocatoria. Realmente 269 oradores inscriptos era un número que superó cualquier expectativa. Y la realidad que escuchando no solamente a la consultora y a los invitados especiales, escuchando especialmente a los oradores, uno entiende la deuda pendiente que hay en la región sur, la expectativa que tiene toda la gente que participó de esta audiencia, o mucha de la gente que participó en la audiencia. La falta de proyectos, la falta de posibilidades para que la gente pueda arraigarse y pueda desarrollarse en el lugar que quiere y que elige para vivir, la verdad que para nosotros es una experiencia única. Ahora empiezan a correr los tiempos administrativos, hay 40 días para emitir el dictamen técnico, una vez que está emitido por ambiente el dictamen técnico, la empresa tiene que iniciar el proceso de construcción del proyecto. Eso va a llevar unos 12 meses aproximadamente, y a partir de que esté la construcción del proyecto finalizada, arranca la puesta en funcionamiento y el desarrollo productivo de Calcatello. Estimamos que van a ser en una primera etapa unos 5 años, a diferencia de lo que es el sistema petrolero que uno tiene, digamos, como modelo de producción, el sistema minero es distinto. Cuando arrancan, arrancan con una proyección de vida útil pequeña, cortita, y en el momento que empieza la producción, también empiezan otras etapas de exploración, lo que le va a dar, digamos, más vida al proyecto. Estimamos de mínima unos 15 años, pero bueno, hoy en concreto, con la exploración realizada, son 5 años de producción. La expectativa es muy grande a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros tenemos más de 30 proyectos en exploración, y la realidad es que esto es una inyección de buen ánimo para las empresas, para que las empresas vengan a invertir y sigan invirtiendo en exploración y avancen más rápidamente con las inversiones en exploración para poder llegar más rápidamente a un estudio de impacto ambiental y a poder explotar las distintas áreas que hay en la provincia. Gracias. 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 Gracias.